¿Qué es el embajador de la India? ¿Qué es el embajador de la India? Que llegue de 2 a 3 de la mañana del domingo. Entonces, de inmediato se va a proceder a su aplicación. Y también informar de que Pfizer reanuda sus entregas la semana próxima para las segundas dosis. Entonces, a partir de la semana próxima se inicia la vacunación para los que están en espera de la segunda dosis. Y van a llegar vacunas suficientes de Pfizer, alrededor de 600 mil dosis, que nos van a permitir terminar de vacunar a todo el personal médico y a las enfermeras. ¡Gracias! ¡Gracias!